Ya, ya, súbete con nosotros y disfruta de la música de tus artistas favoritos de todos los tiempos Adaflow Internacional llega, rodándola Llega gracias a Si va a crujir, que cruja, con intensidad real Nuevos manís, muy sientes, picantes y con mucho sabor No, 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 no now, no, 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 no Y hoy voy a tener una rodándola que yo sé que va a salir chispa Porque la gente ha estado esperando esto Porque siempre me dicen que están entrevistando a los artistas veteranos Y es de cuándo vas a tirar artistas nuevos Exacto Estamos en el momento y ya tenemos dos años esperando Y en el momento de rodar No me den hoy de verdad se encuentran dos sobres como le digo yo acá dos sobres que tengo en este lado al mismísimo barbell saludo a la gente muchas bendiciones mi gente el más esperado permite la entrevista estamos activos agradecidos por la oportunidad que nos está dando y estamos activos y estamos con el Merry Money también bueno agradecido por la oportunidad Luchito este salto es lo que ha sido estamos activos hoy vamos a conversar bastante con ustedes ok lo primero y vamos a tratar de tener un como quien dice una pregunta para barbell una pregunta para Nery o dos preguntas para barbell una para Nery y dos para Nery y así nos vamos a utilizar esto ok arrancamos primero ante todo barbell tu nombre completo el real cuál es tu nombre mi nombre es William Emanuel Benchor William es nombre no no es apellido todo mío ok William Emanuel Benchor ok perfecto Nery tu nombre bueno mi nombre es Joseph Antonio Escobar siempre tu nombre así que de millonaria en España de la NFL y demás ok en qué escuela estudiaron bueno pues yo estaba en la escuela estaba en diferentes tipos de escuelas para ser sinceros porque cursos en Israel que me portaban muy mal pues mi mamá tenía que cambiar mi escuela no me querían en esta tenía que ser en esta entonces mi misma abuela también era como administradora en un colegio en Colón ajá y que bilingüe venía ser entonces ya tenía muy que becas y todo ese colegio y era una estrada porque siempre me portaban mal y todos no me conocían entonces yo siempre estaba en diferentes con ellos pero con lo que me gradué fue en IETC ok casualmente me voy a ir con uno de los colegas de género y que la niñez ok en el salón con la locura esa ok perfecto tú Nery en qué colegio tercer año en el colegio primer ciclo de Panamá ya hace dos años me gradué en la escuela Fundación Mesut oficialmente como ustedes se dan cuenta que el género urbano ustedes tenían la materia para estar en el género ok es que de pequeño nosotros siempre hemos sentido que el querer es poder me entienden entonces si tú crees en ti tú lo puedes lograr y siempre creo que tenemos la música cada persona tiene una oportunidad y nosotros mismos la oportunidad y tomamos la oportunidad me entienden que gracias a Dios JM es una de las ponentes musicales ideas es lo que mantengo a ver si tú pero no어� proves si ella es muy welcome de muchos los hijos son tres no notes y que si ella es rompe esto… Tira, ahí se trae, ahí se trae Es un día de hoy va a morir Te sumería a pedir Porque a ti yo te conozco Tú eres poder para mí Es un día de hoy va a morir Voy a traer a la casa de la tierra Ni tiraba la nada Vamos, ya ven Vamos, nene, vamos a ponerle aquí Vamos a tirarle Ahí va, ahí va Entonces, te lo he dicho Lo he dicho Pero al fin ¿Por qué? No, 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 no Yo no lo he repito No, no Un día entrevisté a uno de los Catedráticos de Colorado, hablamos de nes del grupo nes y los sensacionales viviste aquí al apache en vivo una vez en más alex y con el productor busque el pedacito donde es vivo a la nueva generación cuál sería el reto es que se monten en instrumentales viejos y a los productores nuevos vamos a hacer un challenge yo tengo casi 15 16 años que no grabo nada para las calles y donde tenga un challenge un ritmo viejo y hacen agarran 10 la pesquilla nuevo y 10 hueso frío y vamos a tirar eso y te van a ver el resultado ok mucha gente debe preguntarse porque yo le voy a hacer la pregunta como el televidente con el público ok que es jm jm que significa jm es un movimiento jóvenes millonarios me entiendes aparte de que es una familia estamos declarando sobre la vida nosotros mismos somos puros jóvenes millonarios y gracia de dios así que no se paga ok cual quien los motivó a ustedes o le digo y ustedes tienen talento deben llegar a audicionar o deben grabar ya con x producto quien le dijo es bueno pues el fallo que ya se dio con el mismo destino me entiendes porque no fue que fue algo planeado la misma cosa que estaban dando las personas que estaban conociendo me entiendes y así es siendo que fue más bonito porque no sólo nosotros hacemos como un equipo si no nos formó a una familia me entiendes el dolor de uno el dolor de todo y si es más crítica si no tiene ok me ríe a ti bueno realmente nosotros y somos un equipo diferente al que muchos estamos bien porque yo realmente mi vida no sé si me habito mi vida viene siendo fácil como una tienda man yo me represento como como está bien ok buena haciendo el trabajo bien con el equipo gracias a dios tenemos una posición en bonamá que la gente acepta lo que hacemos y consumen muy bien las canciones que nosotros le damos ok perfecto entonces quien lo graba por primera vez cual cual fue su canción la que la que lo identificó la que lo llevó a darse a conocer primero ante todo y bueno mi primera canción fue el trabajo a bolseo con mejor ganador bruto rafita rafita fue mi primera canción y por más fue un apoyo bueno bueno ahí bueno se dieron las cosas excelente y además delante tuve el apoyo del barbell y bueno amatimos pica en la película gracias a dios en campo uno de dos acabo de decir algo porque yo le voy a preguntar si se dan cuenta no cualquiera hay un mundo aquí en rodando por eso es que la gente espera y espera para cuando es el pitazo para que se sienta aquí le voy a hacer preguntas tanto suaves como también pregunta fuertes tanto que yo te pedía y que le digo a papá dios no no donde sale el nombre vamos primero con el barbell es sobrenombre de donde viene barbell bueno precisamente yo no me llamaba yo me yo me llamaba manuel me entienden normalmente y toda mi gente me llamaba manuel en mi barrio donde crecí entonces había un muchacho que era como mi hermano se llamaba chulo y él me molestaba y me llamaba barbell no sé ni yo con un momento y que barbell entonces ya cuando era quien te blasé y que barbell ya eres tu sobrenombre de esto me entienden entonces cuando yo comencé a cantar no fue algo de que yo le dije que quiero ser artita no yo era el solo ven y que yo me enamoré me entienden me enamoré de que una muchacha y le quise sacar tu natación entonces para que todo el mundo reconociera que era yo ya me tenía mi sobrenombre pero hoy en todo mi barrio que barbell entonces entonces siempre puse barbell decidí puse barbell ok perfecto entonces así sale barbell ahora voy a preguntarle igual forma el apodo de neri moni bueno neri moni va a sonar un poco chistoso mi nombre salió de un amigo imaginario es un amigo imaginario y eso salió un amigo imaginario y eso salió un amigo imaginario me estaba a su pequeño pero voy a preguntar tiempo tiempo ese ese amigo imaginario que es eso es un cantabolo y bueno realmente mi nombre nace ahí moneri 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 moneros Adiós 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 No te alquilen uno, compralo, compralo que no te lo alquilen, exacto, así que ya lo saben, exacto, porque esto es solamente el que usan los artistas de ranco, así que si usted no tiene uno en su mano, usted es de ranco, este es suyo, ya lo probé eso, que tengo todo, no, porque esto es como puro esto, es una delicia. Así que ya lo saben. O sea, no es que si cantamos no vulgar, me entiendes, sino que nosotros cantamos es más lo que pasa en las relaciones diariamente, me entiendes, que es lo que pasa en una relación día a día, que si tú me quemas, yo te quemo, eso es lo que una persona, o sea, como una mayoría de edades de 26, 27 vive, entonces es el público que estamos llegando, Ya antes teníamos un público más niños, cantábamos más, me entiendes, era uno guapo madurando y por eso que es la forma de pensar que tenemos entonces, también, antes de nosotros, había una otra artista que ya moviaron el género a eso, me entiendes, entonces nosotros no lo podemos cambiar, pero eso es lo que la gente está consumiendo, me entiendes, eso es lo que estamos haciendo, Si no está funcionando lo que están haciendo, moldearlo de otra manera, y si funciona, hace que funcione, me entiendes, y yo diciendo que es viceversa, porque yo tengo canciones también que no son explícitas, y como Jackie, me entiendes, que es una pena que tiene un par de millones, me entiendes, entonces, siento que puede ser viceversa, y tiene que ver, yo digo que puede ser por la temporada. ¿Han pensado hacer alguna canción que no diera nada de explícito para ver? Bueno, pues para que sepa que viene una temporada, sí, la temporada que vamos a comenzar de nuevo es ser explicidad, me entiendes, porque ya tampoco la idea no es saturarnos en algo que estamos haciendo, y empaladar, me entiendes, entonces va a llegar una temporada en que va a ser pura cosa de que, cero, porque ya hay que llegar a televisión, hay que llegar a emisoras, me entiendes, y también entendemos que hay que internacionalizamos, lo entendemos claramente, la idea es que, como la idea era pegarlo en otro país, para el pueblo vino afuera, que es lo que normalmente una persona tiene que hacer, se pone en su país, porque cuando uno vaya afuera no tenga referencia a su país, me entiendes, entonces, eso es lo que estábamos haciendo. Se comentó y se calentó, aquí en Panamá, de una respuesta, se calentó algo, donde la cual decía, como que mínimo, la gente de los deliqueros, que son amigos míos, y por ejemplo, vengo escuchando al típico, desde Victorio Vergara, Teresín Jaén, a ustedes no lo crean, vengo allá, ¿por qué? Porque mi mamá es del interior, de ver agua, de calobre, se casa con mi papá, que es padre de casa, que venía de los tipos de Jamaica, mi abuela y demás, y sale la combinación de los tipos de samurai, entonces, y así que yo escucho el típico Excel, la fuerza que tiene Nashville, pero agarran a ti, Larry, editan, porque no sé si tú habías hablado más, pero agarraron ese pedazo, donde editan, y tú sales hablando como que el típico, ahí a tus boteles, cuando van al interior, soy artístico, racional, el típico, nada que ver, quiero que me comentes, quiero escuchar, comparte para ti. O sea, yo cuando me referí a decir eso, no fue, no fue, o sea, no fue diciendo, y estando en contra, contra el género del típico, para mí, y reconozco que la gente en el típico tiene un buen, buen movimiento, o sea, yo me instruí, tuve que instruirme, y aprendí, y vi que el típico es bueno en Panamá. Pero no sabías, o sea, no, hace ganas, o sea, realmente no, o sea, yo desconozco que el típico existe en Panamá, porque es una cultura del mismo país, o sea, pero no sabía que los manes estaban prendidos, los manes estaban haciendo el trabajo excelente. El trabajo viene de hace años. O sea, hace años, correcto. Bueno, pero o sea, ahora que yo me refiero a la pregunta que dijiste, que yo me sentía como artista internacional arriba, o sea, no sé si sabes que el precio varía cuando ya nosotros, los artistas del género urbano, subimos a ese show arriba en el interior. No son los mismos precios que son en la cita. Obvio, por el transporte, por el hotel, por eso, o sea, yo me refería a eso, no me refería a que nosotros somos artistas, pues, o sea, me estás entendiendo, o sea, la gente malinterpretaron algo que yo no dije, y pues nada, mi disculpa a la gente del típico, y mi respeto, y están haciendo el trabajo al igual que a nosotros, bien, y pues nada, y me traje a esa gente del típico, la mamón, y si hay que hacer algo, no, si hay que hacer algo, dan mi respeto para Jonathan Chao, Jonathan Chao, y además de ser la música autóctona, y la música tradicional en la que en panamá hay que darle respeto porque los típicos son ustedes cantan si a veces tienen en cada dos tres cuatro un show un mismo día y eso también hay que decirlo porque en las redes salieron que los típicos y la verdad a veces los típicos van cantando un lunes está llenísimo y cantan lunes martes miércoles no mantienen con el que dicen un día a la semana libre pero los otros días cuando ven los calendarios de los típicos de acuerdos y nomás están haciendo el que no es de ahora o sea no solamente Jonathan Chávez o 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 no y mira que me son el nombre de Victorio Vergara Batista por los clubes más negras nuestro amigo Nelito o sea Samy Sandra Urpiano Vergara no no yo me di cuenta yo me di cuenta que aparte de mí tú te revuelcas te revuelcas con él ya me enteré yeee ya me di cuenta ja parte de mí me Y le subimos al baile, ven ahora de nirio y grandeza. Dos, tres, cuatro, cinco bichos y millones en la mesa. Ahora el gash gash permanece en mi cabeza. Dios bendiga a las viejitas que en la noche es por mi reza. Mueveme en carro fino, con el rojo dos cayó el doblo yo fino. Se huele la muerte y no lo quita ni el pino. Me mide la Gucci y nos vestimos Valentino. Tú me cambiaste el mood. Mami, quiero una por más fút. Cuando muere el fút y eso va a ser ninguna. No, 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 tú me cambiaste. Mami, quiero una. Mami, para bueno, para repetir. Dale el fútbol, dale el fútbol. No. Mami. No, no, no. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Otra. Otra. Tírala ahí mismo, ahí. Bam, 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 bam. Ya me, ya me corté. Te voy a hacer el fútbol. Te tenías amor. Te trampa, te trampa, te trampa. Dale, dale, dale. Dale, dale. Para los que están coronados, para los que están haciendo dinero. Mami. ¿Qué? ¿Qué? Cuéntrate. Vamos a sacar el dinero, padre. Ey! Tenemos los poderes. Cette acostada para divertir ahora. Cuénténtate. Nunca. Helles, por ejemplo. Cuando cofiamos a la fiele. y queremos laツina, ¡Suscríbete al canal!